El Grupo Municipal de Teatro Farándula volverá a poner en escena el próximo viernes 4 de octubre la obra La Calle del Infierno, del autor sevillano Antonio Onetti, guionista de cine y dramaturgo. Será a las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel y en esta ocasión la representación se hará a beneficio de la Asociación Gatos y Amigos de Estepona. Estrenada por Farándula el pasado mes de mayo con gran éxito, La Calle del Infierno refleja de forma cómica las frustraciones y esperanzas de Paqui, Juani y Toñi, tres cajeras de supermercado que acuden a la Feria de Abril en Sevilla. En este espacio bullicioso y aparentemente sin motivo, Juani se suicida. Esto desencadenará la trama de relaciones que une a estas amigas interpretadas por Marisa Olit, Desiree Pérez y Mercedes Bazán bajo la dirección de Luque. El precio de las entradas es de 5 euros y se pueden adquirir en taquilla desde una hora antes del inicio del espectáculo.